Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Alpha 19 Aquí estamos otra vez en el Alpha 19 de 7 Days to Die, en la última versión del juego En el último episodio estuvimos explorando cerca del vendedor, por la nieve, fue bastante bien, no nos encontramos con ningún tigre chungo Pillamos buen loot yo creo en frente, en la funeraria Y luego nos fuimos a una casa que medio exploré, bueno, por completar un poco el día, que tampoco fue gran cosa creo recordar allí Pero bueno, la funeraria estuvo muy bien Y al final del episodio descubrí, también me lo habéis dicho en los comentarios, pero cuando lo grabé no lo había visto Que me puedo craftear el bate ya, y lo vamos a hacer en este episodio porque el bate, el bate mola un huevo El bate además con el mod de fuego y el mod de pinchos va a ser, va a ser una maravilla Ese es el plan que vamos a cruzar hoy, a seguir hoy Y también intentaremos ver un poco hacia donde tiramos con los puntos Tengo que ir empezando a pensar en intelecto, darme puntos a intelecto para poder tener vehículo, para poder tener hormigonera y estas cosas Y poder un poco progresar también en la base, que es un poco mierda de momento, no se donde poner el loot, está hecha un desastre todo Vamos a ver que alcanzamos, que conseguimos seguramente algo bueno, espero que no otra muerte Y vamos a ver hacia donde nos lleva un nuevo episodio del gameplay de 7 days to die, alfa 19 Vale gente, pues aquí estamos, son las 4 y cuarto de la mañana Tenemos la movida esta, pero no va a durar, esto no va a ser para siempre A ver, vamos de cabeza ya a lo que me interesa Bate de béisbol, aquí lo tengo Salí de nivel 3 y me pide 2 de cinta, 2 de cuero, madera y hierro, e hierro forjado Tengo un montón de hierro aquí por cierto, que no sé que coño hago con él encima Voy a meter así, una locura Y el otro me lo voy a guardar por si lo necesitamos para algo, vale Vamos a hacer el bate, como digo Eh, cuero, hierro que tengo de sobra y 2 de cinta Eh, aquí viene la historia, yo creo que tenía cinta, no sé si la llevo encima, no la llevo encima Por aquí tengo que tener, eh, o pegamento o algo así Tenemos ya, tengo que ir pensando ya en, esto es un mod por cierto Otra cosa, me habéis dicho un montón, un montonazo de cosas útiles A ver, voy a coger esto, eh, donde coño tendré No tengo cinta, ni pegamento Sí, 21 de pegamento tengo aquí, vale, 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 genial Eh, por cierto, tengo que llevarme más balas, no sé tal, sí, perfecto Vale, eh, lo que decía, que me habéis dicho, ah sí, 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 sí Alguien me dijo que esto que se lo puedo quitar, que es un mod Puto amo, puto amo Y esto en que se convierte, tú Era un casco sin tal Oh, qué guapo, muchas gracias al que me lo dijo Funciona que te cagas, eh, no estaba seguro, la verdad Y le puedo poner el mod de calor y todo Ya ves, chaval Completar Equipar Uh, qué guapo Qué guapo, que ahora tengo luz ahí Deja el casco de mierda este aquí Qué guapo, me encantó, eh Muchas, muchas gracias, de verdad, de verdad Me encanta el casco de minero Y ahora llevamos casco de fútbol Y no, espérate, espérate, que soy gilipollas Espérate Lo malo es que esto igual me resta movilidad, ¿no? Sí, sí, pero es que me sube mucho la armadura, eh Espérate Espérate que vamos a tener lío aquí A ver Mirad qué pinta tiene, qué pinta tiene negado, chaval Madre mía Vaya pintaza A ver, dale ahí Y podría meterme otro mod más Pero creo que no tengo Ahora sí, ahora sí Ahora vemos todo, todo pro Uh A ver la pinta Hostia Jejeje Se le queda el casco este, ¿oíste? El, el sombrero Se nos ve como si fuéramos un cowboy Y así vamos a trolear a los zombies En plan, buah, es un cowboy y tal No No soy un cowboy, simplemente llevo un mod Vale Eh, dos de pegamento, por favor Que me estoy enrollando aquí Eh, dos de pegamento Dos de cinta, quiero decir Y ahora el bate, por favor No pide ya partes ni nada Es genial esto, eh Antes pedía partes del bate Eh, sí Correcto Tres minutazos Vale, gente Pues ya tenemos bate Lo voy a montar Eh, le voy a poner esto Tiene 19,37 de daño Y ahora tiene 23,40 Pero lo bueno que tiene es que mete muy rápido Me he hecho unos tés He comido, he bebido Y nos vamos a marchar a dar un vueltón Eh, póntelo aquí ya Tengo 62 cartuchos de escopeta Y un poquito de munición de Eh, mirad que pinta tiene el bate, tú Acojona, Bill Todo sangrando ahí Eh, me voy a llevar la pasta Por si vamos cerca del vendedor Sí Llévatela Tenía unos dólares, creo Y así veremos que tiene también el vendedor Aunque En la nieve me da un perezón tremendo No sé si llevarme el abrigo Creo que lo llevo puesto ya, por cierto Creo que sí Vale, lo dicho Nos piramos Y lo primero es probar esta maravilla No sé si ir hacia el vendedor Sí Vamos a ir al vendedor Porque me habéis dicho Que Que la estación química está metida en el El pozo Y yo sabía que había pozo en ese Y tal Y que había un rollo subterráneo Pero creo que se entraba por una torre Por eso no lo encontré Bueno, lo voy a buscar Lo del nombre de la funeraria Tiene coña, ¿no? Porque se llama Amy Gone Amy se ha ido funeraria Pero claro Si pusieras una interrogación Se le diría Am I Gone Me he marchado Me he muerto, ¿no? Hostia ¿Se puede lootear eso? Parece que no Bueno Vamos a ver Vamos a ver Esto Como digo Que no venga ningún puma de esos O mierda de esos Vale El pozo El pozo ¿Dónde coño viene estando? Aquí Aquí tenía un huerto Ah, el pozo está ahí Vale El pozo está aquí Desbloqueado Tío Tienes que podar este puto árbol Que no veo nada Vale, 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 vale Tiene que ser por aquí Entonces Efectivamente Quizás haya más loot Y también me habéis dicho Que Que hay unas torres Con un par de cajas de armas Tengo que registrar Mira, mira, mira Uh, shit Pero no las puedo coger Vale, tiene un cofre aquí Tiene tres balitas El pavo Eso no se lo puedo robar Hay un zombie pegando fuera Aquí está la estación química Que está Pone intacta Y está rota Su reputa madre Destruida Pone ahora Pues Estación química Nana Y gente Vale, vamos a ver Si encuentro las cajas Y esas mierdas Tío Really, cabrón ¿Pero qué me estás contando? Me está troleando Mira, otra Papel Bueno Hemos desentrañado Aquí da Aquí da Ahí es donde está él ¿No? Qué bueno Podría No Creo que no puedo avanzar más Pues las torres No sé cómo Voy a probar A ver si se acaba de ir A las torres Antes de nada Es un pavo grande De esos Los que están ahí ¿Cómo hostia voy aquí? Desde esta Ah, tiene una puerta aquí Vale Aquí ya creo que ya vine No sé si es aquí Donde tiene No Aquí no hay nada A ver a la otra ¿Quién eres? Aquí hay una puerta Ah, vale, vale, vale Está la pasarela por aquí No hay que subir arriba Amigo Vale, vale, vale Es que yo subí arriba de todo Vale, 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 vale Bueno, bueno A ver si nos encontramos algo guapo Unas balitas Uh Esto ya mola más Ahí ya se ha portado un poco El juego A ver, vamos a mirar por aquí Y que sea En un piso intermedio Entiendo que las del otro lado Hay lo mismo Aquí esto Arriba sí que no hay nada Porque yo creo que viene Viene del tirón Hasta arriba Y claro Hasta arriba es simplemente El mirador este Pero no hay No hay nada Es en el piso De entre medias Vale Vale, claro Y detrás Hay una torre allí Quizás en aquella En este lado No hay nada Curiosamente No es simétrico Vamos a ver si aquí tiene Sí, 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 sí Ahí la veo ya Si esta no la cogí Vale, genial Pues nos llevaremos Unas balitas así Bastante frescas Otro arco de nivel 2 Y unos cartuchos Y esto es Perdigo No, munición de trabuco Sí Prefiero que sea munición de trabuco A perdigones La verdad Vale Ahora sí que está todo ya Vamos a ir al vendedor Joder Es que también vaya vendedor Que me ha tocado Lo único que tiene bueno Es banco de trabajo No tiene ni hormigonera Ni estación química Tendremos que hacérnoslas nosotros Necesito que tuvieras la estación Arregla la estación química Tío ¿Por qué eres así? ¿Dónde están mis dólares? Aquí Este arco lo voy a romper No, vender no, tío Ya sé que no lo quieres Carne cruda Vale, vamos a ver qué tiene Casco de hierro Yunk Acechador nocturno Bueno, no me da para toda esa mierda Ni de broma, tío ¿No tienes algo así Bueno, bonito y barato? Mira Este mod Puede ser interesante 15% de daño más contra tierra Bueno, voy a mirar primero que tiene Y luego ¿Partes de robótica? Desguaza armas y herramientas avanzadas Para obtener estos objetos Úsalas para fabricar nuevos objetos Curioso No sé si Tengo que comprar eso Pan de maíz ¿Esto cuánto da? No da una mierda Pero bueno Es que estoy tan mal de comida Tiene pegamento el tío Bueno, de momento Estoy aceptablemente aceptable Me tienta mucho Esto se lo voy a comprar Venga 300 monedas me quedan No sé si guardármelas para una emergencia Comprar munición Balitas de estas Que siempre vienen bien O incluso cartuchos de escopeta Y una magnum y tal El pavo, eh Y una torreta En el anterior alfa Me daban torretas de esas Por doquier Era una cosa súper común Ahora Está jodidísima la cosa, eh Mira, tiene un arco compuesto Rifle de asalto táctico Tú Joder Qué guapo Y un AK tiene 5.000 para un AK Si le vendo toda la piedra que tengo Igual me compro el AK, eh Vale, tampoco vayamos a No vamos a Adelantar acontecimientos Tampoco Le voy a comprar estas partes Por si las necesito Y me va a quedar Una monedita Vale, perfecto Me lo he gastado todo, eh Espero no necesitar la pasta Para algo Porque me lo he gastado todo Vale, probamos nuestro nuevo bate Con este hombre Estaría guay No sé tomarme Beberme un Un té Sí, antes de enfrentarme a él Voy a beber un té Ay, ay, ay Y llevarme una hostia Me cago la puta Que manker soy Estaba pensando Estuve jugando al LOL Antes y estaba pensando En las teclas Hostia Cuidado con esto Que ese pavo está muy enfadado, eh Tío, que este no es tu bioma No puedes venir aquí Vale, casi la palmo por mamón Deja de correr ya, tío Solo era para probar el bate No... ¿Sabes? Hostia Te tocó porque te tocó No... No era nada personal Ojito ahora que me da una hostia Y vigísimo cuenta No, tío Vas a tomar un analgésico rápido Menos mal que se puso a andar, chaval Si no me la calzaba otra vez Madre mía Toma, cabrón Joder Vale, mete bien el bate, eh Porque... Le di un par de hostias solo Vale, pues he hecho mis mierdas Y nos vamos a pirar Los analgésicos no curan un huevo Pero bueno, da igual Nos vamos a pirar No sé si hacia el oeste A ver Vamos a mirar por aquí Una casita de estas que tengamos Vamos a intentar saquear primero así Y luego por la noche miraremos En qué nos podemos dar los puntos Eh... Si... Sobre todo en intelecto me interesaba, eh Voy a tirar por aquí Esto lo llevo recargado Sí Setenta... Tenemos unas cuantas balas De esta... De la escopeta que... Por lo menos ahora mismo Mete... Mete bastante duro Igual que el trabuco también Pero bueno, la escopeta más duro todavía Un camino y un bloated walker Este por aquí vine Y otro bloated walker allí Vine cuando me peleé con el lobo aquel El día de la horda Vine por aquí Pero está un poco de... Está un poco floja la cosa, eh ¿Por qué te...? Estás corriendo tú Si aún no te he zurrado Ahora ya tienes motivo para correr Vale El bate, el bate, el bate Mola, mola mucho, eh El bate está... Está muy guapo Vale, voy a tirar ahora para allá o para acá No sé ¡Un erro! Mirad, pues ya tenemos una excusa para recorrer el mapa ¿Dónde está cayendo? Hacia allá Vale Pues para allí que me voy Voy a subir este... Esta loma Solo para tener un poco de visión Que hay más allá Y... Y vamos a por el airdrop así Es una buena excusa para abrir mapa Hay un conejo ahí Caza... El conejo se caza con escopeta, ¿no? Quieto, cabrón ¡Quieto! No le he dado No Dios, es que se mueve, tío ¿Dónde coño? Lo he perdido Hijo puta, tío ¿En serio? Lo tenía allí bien paradito ¿Esto qué es? Un bolso aquí Vale Pues un bolso que nos llevamos Tres bolsas de sangre En un bolso, ¿eh? Debería ser una enfermera O algo así, ¿sabes? ¿Qué hay por aquí? Un pavo con chaqueta Que le vamos a decir dos palabras Necesitaría más tiranosaurio sexual Pero bueno No está mal tampoco Toma, hostia, tío Te la llevas Y ahora en la cabeza Y otra en la cabeza ¡Buah! ¡El bate! ¡El bate ya! Vamos a asesinar con más alegría Hay otro desierto por allí Parece que hay otro desierto allí, ¿eh? Tenemos uno hacia allá Que fui al que fui la otra vez ¿Dónde coño está el airdrop? Me cago en la puta Me he perdido, ¿eh? ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! Yo ya paso de todo, ¿eh? Cerdo Va a venir a atacarme el cabrón Con razón también te digo, ¿eh? ¡Pero tío! ¡No! ¡No! ¡Que me mata este puerco! La madre que me parió Seré manco ¿Dónde viene? ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡13 de vida por un cerdo, tío! ¿Cómo puedo ser así? Su puta madre Tenía que haber usado la pistola, ¿eh? ¡Buah! Me va a matar, ¿eh? ¡Le volé la cabeza, chaval! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, tío! Estoy jugando fatal, ¿eh? Espérate, espérate Que eso se oye muy cerca A ver, tú Vale El pincho de hueso ya lo tengo Tío Se acabaron ¡Mierda! Si me da, me mata, ¿eh? ¡Buah! Voy a perder de vista al cerdo Y la vamos a cagar Tanto esfuerzo para nada A ver, ¿dónde está? Me cago en mi vida, tío ¿Really? A ver Tómate otro analgésico, tío ¿Dónde coño quedó el cerdo? No habrá desaparecido ya, ¿no? ¡Hala! Que te den, tío Ah, está ahí, está ahí Míralo ¡Cómo mola el bate, tío! ¡Cómo mola el bate! ¡Madre mía! Hoy me está dando de hostias todo el mundo Se nota que hace tiempo que no juego Que ya no me acuerdo Ni qué teclas hay que darle Vale, pues cerdo luteado El airdrop Ahí me lo marca ya Vale, vale Vamos a por el airdrop Porque hoy me veo que Estamos jugando con la muerte Un... Un trabajador De la construcción ¡Hola, tío! ¿Qué tal? ¿Estás solo? ¡Pim! Mete, mete bien el bate, ¿eh? Lo que pasa es que me tengo que acostumbrar ahora al movimiento Porque es bastante más rápido Cosa que es buena Pero me despista un poco de momento No hay nada por aquí, tío Tienes sed Vale Tranquilo, tranquilo Claro, me he tomado tantos putos analgésicos En 20 la sed, ¿eh? Me tengo que enchufar todo esto para adentro Me tengo que dar... La tenemos en 20 Me he tomado 4, 3 Vale, así deberíamos ir bien ¡Eh! Un nido ¡Oye, oye, oye! ¿Quién eres? ¡Eh! ¡Hay un bambi allí! ¡Señora! Tengo que poner la pistola aquí, tío ¿Dónde está la pistola? ¡No he traído la pistola! Fuck, tío ¿Por qué ando con munición? Mira, se me va el bambi por tu puta culpa Hija de puta Hola, muertísima que estás ¿Dónde estás, bambi? Necesitamos comer, ¿eh? Necesitamos mucha carne, muchos huesos Míralo ahí Se va a llevar un escopetón ¿Dónde estás? Te he visto ¡No huyas! ¡No me hagas esto! Ven aquí Ven aquí Que tengo hambre Te como crudo, ¿eh? ¡Puta! ¡Hijo de puta! Bueno, me lo estoy llevando para casa, ¿eh? Todo se ha dicho Porque está yendo a dirección de mi casa A ver si se despista un poco y tal Un nido ahí Vamos a ir looteando Lo voy a perder a ese cabrón De esta ¿Dónde coño se ha metido? Su puta madre Allí, allí, míralo Sí, sí, sí Se ha despistado ¿No traje la pistola? Voy con las balas y no voy con la pistola Soy... Maravilloso ¿Cuándo? Sneaky, sneaky Hostia, me va a ver ¿Me ha visto? Hijo de puta Aquello que es un zombie, ¿no? Quieto ahí Atáscate con un árbol Eso es, tonto Mierda Tío, que no le he dado ninguna de las dos Hostia Vaya carrerilla que pilla ahí el cabrón A ver Ven aquí Ven aquí Ay, ay, ay Esa es mi oportunidad Tío, tío ¿Pero por qué? A tomar por cul... Pam Qué guapo Anakin, quieto ahí Tenemos otro Bambi allí Lo he visto Hay otro Es su pareja O su hermano O yo qué sé Ha venido a ver como... No No corras, eh Míralo Al otro Bambi ahí No Tío, puta esta mina Dale de una puta vez, amigo Negado, dale Y tú muérete Pesado de los cojones Ahí estás en llamas ya otra vez, tío Buah Se ha muerto de viejo, eh Bueno, debe ser el fuego Vale Voy a darle a esto Y luego me voy a buscar al otro, eh Necesitamos mucha carne Y muchos huesos Vale Ya está este ¿Dónde está el otro mamón? Recarga la escopeta primero Allí veo un... Ah, está allí Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo Hay un zombie por allí Nos va a venir a joder Coge esta mina Vale Coge esta mina Si se buguea con un árbol Es la nuestra, eh Coge un nido Le volé la... Tío, ¿cómo haces el ruido sin cabeza? ¡Mierda, mierda, mierda! Me equivoqué Vale, no pasa nada Un cartucho Estamos desperdiciando bastante munición Pero bueno Hay que derrochar En este juego parece que... Parece que no Uh, bolsa de loot Unos pantalones militares Son... Sí, uniforme de batalla ¿Y esto qué me da? Guaba Pero si está súper guapo, tú ¿Qué has hecho, tío? Vale Este es una mierda, eh Lo voy a despedazar Desguaza Con pintura y todo Y esto nos lo llevamos Y esto me lo llevo también ¿Llegaremos al airdrop algún día? Todo mutilado, eh Míralo ahí Las piernas ahí Metidas entre... Entre el suelo Sin cabeza Pobre bicho, chaval En verdad era una especie De ser extraño Porque seguía gimiendo Después de borlarla en la cabeza ¿No? Hacía... Vale, pues el airdrop anda cerca Hay una casa ahí ¡Otro Bambi! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué día de caza! Tenemos que empezar a dejar vivir alguno Porque si no, no van a poder procrear Y nos los vamos a exterminar, tío A ver Me está mirando el cabrón, eh ¡Hola! Estoy dando un paseo, eh No he matado a nadie de tu especie aún Bueno, igual a... ¡Hostia, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué listo es! ¡Cómo me detectó la mentira, eh! Es mejor dejarlo que vaya a su bola Que se relaje y tal ¡Allí hay otro! ¿Uno con cuernos? ¡Ya ves, tío! ¿A quién voy a matar primero? ¿Y dónde está el airdrop? El airdrop está ahí Vale, quédate quieto, cabrón Hay uno por allí ¿Y eso que se ve ahí es el National Forest? ¿Puede ser? ¡Ven aquí, coño! ¡Cabrón! Necesito ya un huracca, eh Con mira Y dejarme andar a cazar así a lo mamón O una escopeta larga ¿Será cabrón el tío? Bueno, estamos yendo por el airdrop, eh Pégatela ahí contra el árbol, tío Hazte bueno Que me estoy quedando sin estamina ¿Dónde coño está? Ahí, vale Bueno, vamos a dejar que se relaje un poco Estamos yendo hacia el airdrop Con lo cual, guay Aunque me interesaba el de la cornamenta también, eh Mira, ahí ya se ha quedado tranqui Se ha quedado tranqui, tranqui Vale En cuanto echa a correr él ¡Hijo de puta, tío! ¿Por qué eres así? Déjate matar Está el airdrop ahí, eh Parece que le gusta el airdrop al tío No sé si luego seré capaz de llegar A donde estaba su amigo Vale, ahora sí Recargo sin darle al click, por favor Vale Aquí tenemos esto Vamos a pelarlo Voy a hacer un vistazo también por los alrededores No sé si nos dará tiempo a lootear hoy, eh Igual nos lo tomaremos de día de caza y tal Y de estreno del bate Puliendo zombies y tal Probando el bate y cazando Porque creo que también es importante Es que si me meto en una casa para peinarla Va a ser una locura Con el airdrop voy a ir bastante lleno Vamos a mirar Vale, sí Hemos llegado al granero Aquel de los moteros Sí, sí, ya me imaginaba Lo que pasa es que aquella casa de allí Donde yo vi Joder Ya está la típica niña esta de los cojones ¿Dónde está? Mierda, ha quedado ahí en medio No he visto ni lo que he cogido Un trabuco Comida y tal Y estoy todo sobrecargado Vale Esto Me tiene hasta los cojones ¡Uuuh! Que el trabuco es de nivel 4, tú Sí, señor Pues En verdad no sé si me interesa Que el trabuco sea nivel 4 O vendérselo Porque Deberá dar un buen precio Vale, esto está muertísima Vale, voy a tirar como decía hacia allá Aunque vamos a darle a esto primero A ver si me saca una miel Tengo bastante hambre Vamos a mirar las latas ahora Me ha dado miel, perfecto Me la voy a tomar ya Usar Vale ¿Esto tiene receta? No, esto no tiene receta Me la como Esto tampoco tiene receta No ¿What? No tiene receta ninguno Pues para adentro todo, ¿sabes? Déjate de te estar sobresforzando Negado, tío No seas quejica ya Vale Vamos a intentar ir Hacia allá A ver si encuentro ¿Por qué me marca un airdrop a 320 metros? Ah, uno que no cogí Vale, vale, vale Pues doble Sí, 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 sí El que no cogí Hemos debido de pasar muy cerca de él Vale, vale, vale Pues voy tirando Doble airdrop Doble airdrop En el episodio de hoy Genial Y el de los cuernos Andaba por esa casa Creo, ¿eh? El ciervo El concornamenta El macho El macho alfa Andaba por esa casa Vamos a matar a este tío A este macho alfa Quieto, cabrón Vale, el bate mola, ¿eh? El bate El bate mola, ¿eh? El bate mola Mola mazo Voy a lootear también el Tres de tela Esa guarrada de ahí Tengo el pinche hueso ya en la mierda Ya mi reino ya por un Que está sobresforzando Mi reino ya por un cuchillo de caza, tío Un machete o alguna mierda así Porque esto La pala, ¿por qué la tengo ahí? No sé A ver, ¿cómo va esto, por cierto? 133 me darían ahora ¿Cómo va de stats? 15-10 ¿Y esto? Sí, es mejor, ¿eh? Viene una stripper ahí Que quiere que le abramos la cabeza Ah, no, no No quiere ¿No quieres? Pues te la voy a abrir igual ¿Qué hora es? Las 5 de la tarde, vale Hostia, fallé Le di en un brazo Si das en cabeza El bate El bate está muy, muy guapo, ¿eh? Creo que estaba por aquí el bambi ¿Y dónde está el airdrop? Allí 200 metros Coño, pues antes pase por al lado, ¿eh? Esta casa no la he looteado Porque no me... O es la del sota No, no, no Esta casa no la looteé No Una revista, por favor Ah, fuck, tío He dicho que no iba a lootear Y me voy a meter Es que esta casa yo creo que es muy easy de loot ¿No? No me jodas Que es de las que te caes ahí Vale Buah No la voy a lootear quizás Porque me voy a llenar de mugre Vamos a ir a por el airdrop Le voy a echar un vistazo a ver qué hay Mierda Joder Es que lo quiero todo Puta avaricia A ver Esto es tela y tal Siempre viene bien Y esto No le des que igual algún día necesitamos Está toda jodida Hay piso de arriba y tal Quizás mire un poquito Así De risas La planta abajo y tal ¿Tú qué, señora? Tú para darme cristal Que no me voy a suicidar otra vez Joder A ver Abre esto Las cinco y media, eh Báter Agua turbia La bañera Ay, qué asco Con carne podrida Ahí ¡Y! Dos vendajes En verdad No llevo ni vendajes ni nada Soy lo puto peor En verdad me interesaba Que fueran vendajes de los buenos Y voy topetado No sé por qué estoy haciendo esto Me voy a pirar, eh Como siempre digo Torre sentado nunca tiene Vale, hay suelo, eh Pensé que iba a haber un sótano jodido y tal Mira, ahí hay alguien, eh Ah, no, no, no ¿Y tú qué? Este sí, mira Fuck, tío Joder, cabrón Ahora Vale, un analgésico que nos viene como Dios Y aquí más No toques los huevos, eh Tengo que ir a por el airdropa Vale, vale Un vendaje de los buenos Eso sí, eh Y esto que es De pop and pills Este que era un laboratorio secreto Hay bajada al típico laboratorio secreto Porque hay como muchas Muchas medicinas Y eso, ¿no? Parece un poco sospechoso ¿Tú qué, tío? Mira Hasta tiene una foto de un médico Muy bien, tío Vale Otros mierdas de esos Oigo a alguien por fuera Que quiere unirse a la fiesta y tal Pero bueno Vamos a coger las sillas Que son combustible easy Esto 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 Voy todo petado, eh Con lo cual Cuatro cartuchos Genial Lo oigo muy cerca No sé dónde está Pero lo oigo cerca Esto no se lutea No Eso sí No sé dónde está Vale Salimos Fuck the world Y tenemos aquí un granero también Joder, tío ¿Quién anda? ¿Tú? Un blotted walker Vale Se me está complicando la cosa, eh Voy muy cargado Casi no se mueve A ver ¿Qué podemos hacer? Tira esto Desguaza 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 ¿Dónde estáis? Vale Uno por aquí Otro por aquí ¿Dónde está el otro? ¿Qué hace el idiota? Vale Lo te hago ¡Una receta! ¡Una receta de laca! Ya veis Chaval de una basura Vivan las basuras, tío Cállate, puto cabrón Buah Menos mal que se murió de ese tortón Porque si no se iba a levantar Y yo todo sobrecargado No puedo hacer nada, eh Vale Voy a por el airdrop Y nos piramos ¡Vale! Poderoso bate Perfecto Vale, pues vamos allá Tiro para otra Otra zombi ahí ¡Qué pesados! Esta casa no ha quedado bien looteada Ya pegaremos un buen repaso Cuando estemos bien Puedo hacer lo de la caja Que me habéis dicho Pero es que luego Siempre me he olvidado la caja ¿Sabes? Entonces al final Me da un poco de pereza ¡Qué hostia se ha llevado! ¡Mira cómo huye! ¡Mira cómo huye! ¡Hostia! ¿Aquí oigo a alguien por detrás o qué? ¿La he dejado tonta de un tortoazo? Se ha quedado tontísima, chaval Joder Debe haber daño por... Por trauma cerebral ahora, tío Porque se ha quedado tontísima Mira aquí, mira el... ¡Oh, que hay dos, tío! ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora que voy tan petao? ¿Por qué es tan tentador todo? Venga, 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 tío Tú no te enteras, tú no te enteras Chavala que te has llevado, campeón Venga, dale No nos va a dar tiempo al puto airdrop Ya lo estoy viendo Otro día volviendo En plan... Odisea en el espacio Como si andáramos por el espacio Se me ha escapado la otra chuleta con patas Pero yo que sé Hemos matado como cuatro ciervos hoy Y un cerdo que casi me mata Será un milagro si sobrevivo a este día No lo voy a decir muy alto Son las siete El airdrop está ahí Ya veo el humo Pero tenemos una larga caminata hasta casa Y voy todo, todo sobrecargado Voy con zombie Míralo, si está ahí la papa esa Las siete de la tarde Joder A ver si es un airdrop de calidad y no de cantidad Dios, tío ¿Qué te está pasando? ¿Qué le han puesto a la luz esa? Está dando un chungo, tío A ver La puta de oros Vale Y un nido más que me voy a llevar Pues con tres de mierdas encima A ver, esto no tiene receta, ¿no? Y esto tampoco Cometelo Y esto Esto sí tiene receta Y me ha dado otro matraz, tú Vale, yo creo que voy bastante bien Podemos correr rumbo a casa, tíos Me voy, gente, me voy para casa ¡Un pollo! No me voy para casa Va, que le den al pollo, tío No estamos Bueno, que le den Pero como el gilipollas Siga jugando con mi Con mi avaricia Va, pasamos de él Vale, creo que estamos en la carretera Detrás de mi casa Estamos llegando ya Voy pillando los nidos que puedo Para así recuperar esta mina Y me he tomado un té Para que me haga bien la digestión Y negado pueda echar unos buenos turullos Sí, señor Venga, negado Venga, que llegas Ya lo veo ahí Se ve la estructura ahí Tú puedes, tío Ala, coge un nido Joder He sacado un millón de nidos Y me han dado No sé si tres huevos Un verdadero desastre Vale Ahora sí, estamos aquí No voy a echar las campanas al vuelo Antes de llegar Porque nos encontramos un zombie fuera Lo mítico Me ve entrando Me empieza torta Se hace de noche Y se lía como siempre Vale, pues parece que todo bien Estamos en casa Vamos a revisar el botín de nuestra huida Y luego nos ponemos a minar Dos matraces tengo ya, eh Vaya lujo, chaval Se ha hecho de día, gente Es de día Vale, vamos a dejar ya de zurrarle aquí a esto Porque es una puta locura Eh, estoy abriendo la mina Más bien por el hierro Esto no lo estoy tocando Porque quiero tener los puntos estos de De aquí no es Eh, esto La beta madre Eh, cuando le pueda dar No voy a farmear el nitrato Hasta que no pueda Hasta que no pueda sacar lo máximo de él Y de momento no puedo hacerlo Eh, he estado Eh, mirando bastante tiempo Toda la noche He conseguido subir un nivel Y me lo he dado a intelecto Porque Eh, lo necesitamos en todo Podría ponerme un punto en pit Otro en minero Pero Lo necesitamos ya ir pensando Ya para progresar un poco En el juego En el intelecto Necesito llevar intelecto al 4 Lo tengo ahora mismo En el 2 2-3 Está en el nivel 2 Pero Eh, me marca 3 Por las gafas de nerd Lo tenemos ahí en 3 Por las gafas de nerd Realmente Necesitaría Darle otro aquí Pasaría a 4 Y en 4 Y en 4 Ya podríamos hacernos Manitas Que sería Eh, intelecto al 4 Que nos daría Eh, banco de trabajo Y hormigoneras Y también nos daría Creo que con intelecto al 4 Efectivamente La minimoto Y luego ya la moto cheta Ya creo que sería Eh, intelecto al 6 Pero bueno Intelecto al 4 Lo tenemos que conseguir Es un poco coñazo Nos va a lastrar Eh, para puntos de otras cosas Pero bueno Nos lo tenemos que dar Sí o sí Nos lo tenemos que dar Porque me parece que A ver Darme en pit Y en todo esto Me va a facilitar El día a día Pero nos va a lastrar A largo plazo Y quiero ya la siguiente horda Ir pensando en el hormigón Y tener los crafteos Haciendo algo La forja ahora mismo Está quemando hierro No sé aún bien Para qué Me gustaría empezarme A hacer acero Y cosas así Porque la edad de hierro Yo creo que ya A ver No la tenemos superada Pero bueno Yo qué sé Por seguir avanzando un poco En el gameplay Ha estado guay el episodio de hoy Hemos probado nuestro batazo Hemos hecho doble airdrop Y hemos cazado un montón de animales Ha estado bastante 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 Productivo Un día muy muy bueno Casi la palmo Empezamos super mal Empecé con los controles Que ya ni me acordaba de jugar Pero bueno Ha estado bien Como digo Y ha merecido mucho la pena En los siguientes episodios Seguiremos con intelecto Quizás vayamos a la nieve Por ahí Por tener el vendedor cerca Y lutear Y vender Lutear Y vender Y luego pues eso Intelecto a saco Para ser super super listos Y poder construir Nuestro nuevo imperio En el fin del mundo Pero eso será Como digo En próximos episodios Si has llegado hasta aquí No estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y lo dicho Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Chao Chao